Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Solamente la acción tiene el potencial de darle un sentido a la vida, a tu vida amiga, amigo. Hacer es entender. La sabiduría nace a partir de la práctica. Todas y todos tenemos esa facultad que el Divino Creador nos confirió desde que nacemos y hasta que morimos. Por ello, hay que saber aprovechar ese potencial y darle un sentido a nuestras vidas. Todo lo que hagamos, que sea entendible. Pues, en la medida que todo lo que nosotros hagamos y lo puedan entender las demás personas, en esa medida, amigas, amigos, adquiriremos conocimiento. Y a medida que pasen los años, adquiriremos sabiduría, pues la sabiduría se adquiere con la práctica de los conocimientos. Amigas, amigos, que todas y todos ustedes le den ese potencial que son capaces de generar a sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!